Señoras y señores, estamos aquí en New York City, ya llegamos, boricuas, estamos listos para la guerra 2, mañana en Lagún, señores Chiquistar, Dennis Rivera Lamina, ey, el hombre de las cuatro palabras, el boricua, Miguel Pérez, señores, esto es bien sencillo, y esto es para el Team México, esto es la guerra, esto es la guerra, y la guerra, óyeme, quedan cuerpos a la izquierda y a la derecha, y nosotros tenemos en mente, quedarnos parados peleando la guerra. Eso es así, la guerra, definitivamente estamos aquí, estamos ready, mañana es el día importante, todo latino que se decida, especialmente nuestros hermanos puertorriqueños, así que México, ustedes son muchos, pero nosotros somos más, estamos más acoplados, y mañana les vamos a demostrar al mundo entero quiénes son los boricuas, quiénes son los puertorriqueños, el Team Boricu, ya estamos aquí en Nueva York, y mañana los esperamos a todos ustedes, porque la vamos a pasar en grande, los boricuas y México, bye bye. ¿Y algo? ¿No tenemos nada que decir? Vamos a decirle que lo que tenemos, si no les gusta, son cuatro palabras, me importa un c***o, eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!